La UDLA, en alianza con la Universidad Bernardo Aguiles de Chile, ha desarrollado el curso internacional Gerente Emprendedor, en el cual durante 40 horas en vivo, recibirás información para poder convertir tu emprendimiento en empresa. Recibirás información sobre ventas, liderazgo, administración, finanzas y marketing digital que te servirán para poder hacer crecer tu negocio. Te invitamos a prepararte con nosotros. ¡Gracias!